Chico, está tocando alguien en casa No me lo creo, no me lo creo chicos ¿Qué es Egea? ¿Qué es la puta Egea? ¿Qué es mi puta exnovia? ¿Qué cojones hace aquí? O sea, que ha venido la putísima Egea a mi casa otra vez Seguro, seguro, seguro que ha visto los vídeos Con mis padres y con Andreita Y seguro que se ha puesto súper celosa Y ha venido por eso a mi casa Necesito que esto no lo sepa Andreita Que está justamente ahí jugando con mi hija Ari No puedo permitir que Andreita sepa Que mi exnovia está aquí porque este se va a ligar Pardísima Está ahí, está justamente ahí Llegó la hora de abrir Así que Mafia Rusa, pulsad el botón rojo Para que se convierta en gris Para superar al maldito jugador del Real Madrid Vinicius Junior ¿Creéis que la Mafia Rusa somos unos tontos Que no sabemos hacer nada? Pues no Así que vamos a demostrarle que somos mucho mejor que Vinicius A ver, ¿qué cojones? No, 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 ¿qué cojones estás haciendo aquí? ¿Qué cojones estás haciendo aquí? Para empezar, no puedes Que no, que no Es que no puedes aparecer así por la cara en mi casa Después de todo eso No, no, no Le dijiste a mi padre que me sigues queriendo Pero tú sabes perfectamente que yo estoy con Andreita Yo no te digo nada, Egea Pero ¿qué haces aquí? O sea, ¿qué has venido? Pero no puedo estar porque te pones así No, no puedes estar Egea, Egea, Egea Quieta, quieta, quieta O sea, eres mi ex O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Porque es que dijiste en frente a Andreita En frente a mis padres Que me querías O sea, ¿qué cojones estás haciendo aquí? No, vete ya Vete ya Porque no quiero problemas Pero ¿por qué has venido? Porque has venido a mi maldita casa Después de todo lo que ha pasado con nosotros Dímelo Pues porque quiero, tío Porque estoy aquí para verte Egea, Egea Yo te digo No avances un puto paso más Egea No, no, para, para O sea, estoy súper cabreado contigo Y lo sabes No, 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 no No, no, no Tú sabes lo que pasó entre nosotros Y no puedes aparecer en mi casa Después de todo eso O sea, es que yo no puedo permitir Que tú pases y arruines mi relación con Andreita Uy, relación que va a durar No, 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 no Yo te lo digo Mira, dime ¿Por qué has venido? Punto Porque te quiero ver Pero yo no te quiero ver Ni te he invitado a la casa ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu puto objetivo? No olvides que tenemos que llegar A los 30.000 likes en este vídeo Tío, pero ¿qué haces siempre con la camarita? Egea Mira, yo lo único que te voy a pedir Es que cojas tu maleta ¿Por qué has venido encima con la maleta? ¿Qué te quieres? ¿Te vas a quedar aquí un par de días o qué? Pues sí, porque te quiero ver No, no, Egea No, no Vete ¿Pero qué haces Egea? ¿Qué haces Egea? Con la camarita siempre con el tachón Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya Ya está, Egea, ya está, ya está Que sí Punto pelota Cerramos así Y ya está Egea Y tú ahora mismo te puedes ir para allá O para donde tú quieras, ¿vale? Ya está, punto pelota Madre mía, que aparezca Egea Después de lo que me ha hecho En mi casa os estoy flipando Ponerme en los comentarios Si vosotros creéis Que sí lo he hecho bien O que creéis que lo he hecho fatal Pero es que no puedo hacer Que Anderita se entere De que Egea está aquí Porque es que literalmente La odia Y yo no puedo permitir Que esto se líe tanto Mafia, no sé que irán Absolutamente todo el mundo Suscribir al canal Para llegar a esta meta de suscriptores Porque es que se va a liar muchísimo En este vídeo Ahora mismo voy a entrar Al cuarto de Anderita Y le voy a decir que pasa algo Y Pepa está muy nerviosa Porque es que literalmente Acaba de ver a Egea Ella también Así que Pepa, quédate aquí Y a mí se me va a caer bastante El pelo ahora Hola chicas Hola Hola ¿Qué estáis haciendo aquí? Hola, estamos aquí hablando De cómo borrar El email ¿Qué estáis aquí? ¿Le estás enseñando A ser una infrater? No, me lo estoy enseñando ahí a mí Ella literalmente Llegó a los 10.000 Seguidores en Instagram Y le estás ahí enseñando ¿No, Anderita? Me está enseñando ahí Ah, que te está enseñando ahí A ti encima Oh, por cierto Esas gafas No hacen más lista Le queda muy bien Ponerme en los comentarios ¿Cómo creéis que está mejor Anderita? ¿Con gafas o sin gafas? Yo creo que ¿Con gafas 10? ¿Sin gafas? 10 No, 10 Pero bueno No he venido aquí a hablar De lo bien que le quedan Las gafitas a Andrea Pero Ari Te voy a pedir un favor ¿Nos podrías dejar A mí y Anderita Un ratín solos? ¿Por qué? Bueno Es que le tengo que Explicar una cosa Que creo que Bueno Pues Es algo Entre nosotros Si puedes salirte Pues mejor Vale, vale ¿Qué vais a hacer aquí? Necesitamos hablar de una cosa Bastante A ver ¿Qué pasa? ¿Qué me quieres decir? A ver Anderita Yo te digo que ha pasado Lo que Yo tenía miedo De que pasase Desde que volvimos De Alicante De conocer a mis padres Es surrealista No sé cómo contártelo La verdad O sea No te voy a ser sincero O sea Te voy a ser sincero No sé No tengo ni idea De cómo Cómo decirte la verdad Pero bueno Yo creo que ha llegado El momento De Es que no sé Si contártelo o no Tío Es que no lo sé Va que no tengas miedo Dilo ya No creo que sea nada malo A ver La verdad es que Bueno Yo no tengo miedo Si es que te digo que Además Me gusta Que se líe un poco Pero lo que Sí que no quiero que pase Es que tú Y yo Estemos mal Por lo que Te voy a contar ¿Qué me vas a contar? Pues la verdad es que Dilo ya Sí, sí, sí Te lo voy a decir Bueno No es por el de los nervios No, no El de los nervios estoy yo O sea ¿Qué cojones pasamos en esto? ¿Todo malo tiene que ser? Para que sea algo Que nos tengamos que enfadar Te digo yo Que del 1 al 10 Es como un 12 de malo O sea Para que te enteres O sea Es bastante Bastante A ver Andréita Creo que hoy Ha llegado el momento De que yo Te presente A una persona Que era Bastante especial Para mí Bastante especial En el pasado ¿Vale? Así que voy a hablar Un segundo con ella Que está En una parte de la casa Que no te puedo decir Especial para ti No es nada malo ¿No? Yo te digo Que tú te quedes En la cama Ahí Con mi yo Otro que pone Suscríbete Para superar A Vinicius Junior Que es el reto De este mes Y que tenemos Que cumplirlo 100% Y demostrar Que somos los mejores Y Andréita Tú quédate ahí ¿Vale? ¿Has notado mucho? No Yo lo único Que te digo Es que antes de todo Que te quiero O sea Andréita Yo no sé Lo que va a pasar hoy Pero yo te quiero a ti ¿Vale? No a En ti Yo creo que hemos salido Bastante Bastante Bien de la situación ¿Quién ha venido? Ari no te lo puedes creer Pero ha venido Mi ex novia O sea Egea O sea Está actualmente Creo que en la puerta Y voy a tener que presentar A Andréita Con Egea Y yo creo que va a ser Una muy mala decisión Es que no Es que estoy bastante Bastante nervioso Porque hoy esta chica Va a conocer A mi maldita vecina Egea Me estoy colando Egea Por casa del Arta ¿Qué cojones? Egea Egea En plan no tengo ni No lo creo Que se está colando Está colando por ahí Se está colando por ahí Y creo que está hablando Con alguien en llamada Le acabo de ver el puto móvil O sea Que apunta O sea Está con alguien en llamada Aquí espiado Me flipo Parezco una faldoca Pero no Ya tendría que estar aquí conmigo Esto es para risa Me estoy metiendo aquí Entre arbustos Ahí está chicos Ahí está Que como la veo Me la cargo Creo que está con alguien en llamada En plan no estoy escuchando nada De lo que está diciendo Mirad Se está colando por ahí Vale, vale Por aquí mejor Por aquí mejor Me voy a entrar a ir rápido Pero es que está en llamada Con alguien Me cago la porra Me quedo chicos Hay que saber Lo que está haciendo Ya estoy dentro Chicos no sé De qué está hablando De verdad La voy a matar Pero por qué Por qué está en llamada Con alguien Hablando de algo ¿Dónde está esa mierda De persona Que me la cargo? Es que la entierro aquí Y es que le deja Dice que va a enterrar Dice que va a enterrar Andréta justamente aquí Acaba de pasar por ahí Perfecto No me jodas Que eso está abierto No me jodas Que eso está abierto No me jodas Que eso Peppa Cuidado Que se está literalmente cayendo Es que la voy a matar Te lo juro que la mato ¿Cómo que la va a matar? No me van a dar en coño ¿Cómo está aquí? Me estoy atrasando mucho ¿Qué hago dentro? Hay que detenerla Voy a entrar Tres Dos Uno ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tira para allá ¿Qué haces aquí? Cállate 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 ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué? Quería entrar Que me la voy a cargar ¿Por qué te la vas a cargar? No entiendo Lo veo normal Sí, lo veo normal Cállate Ven aquí ¿Qué cojones haces en mi puta casa? Hombre, no me dejas entrar Ya entro yo por mi cuenta ¿Qué quieres tú de Andreita? Hablar con ella Pues no vas a hablar con ella Sí, que es sobre ti encima No ¿Pero para qué vas a hablar sobre mí con ella? Tú eres mi ex Ella ahora mismo está conmigo Te puedes ir de la casa Voy a hablar yo con ella Que no, Egea No, no Voy a hablar yo Voy a hablar yo Ya está Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Que no Es que la que se va a liar ahora Es que la que puto se va a liar ahora, tío Ponerme en los comentarios ¿Con quién pego yo más? ¿Con Andreita o con Egea? Eh Sí, te he molestado otra vez Pero ahora sí que sí Urgentemente tienes que salir Ya O sea, ya, ya Tú sabes por qué Ya, vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Ya está Sí, ya lo sé Ya sé Ya sé que has escuchado a Paz Y seguramente hayas escuchado alguna que otra conversación Pero es que se ha acordado una persona en casa Se ha acordado una persona en casa ¿Quién es? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Andreita Es que no te va a gustar quién es esa persona Esa es la cosa Es que no te va a gustar para nada quién es esa persona Y créeme que a mí tampoco me gusta quién es esa persona Pero bueno, antes sí me gustaba Pero yo ¿Por qué le dejas entrar a la casa? No la he dejado entrar Se ha colado Se ha colado Dímelo, Arta, que me está Si tú quieres que yo te lo diga Y la mafia nos está de acuerdo Esa persona es mi ex EGEA ¿Qué? Sí Lo acabas de escuchar Arta, ¿tú me estás vacilando? No, no, yo no te estoy vacilando No, 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 no O sea, esta ahora lo ha hecho, eh ¿Qué te has aquí, tío? Anderita Que no, tío, qué cagreo No me puedes haber dicho nada Es que guau Ya te lo he dicho Es que, no, no, cálmate Es que salgo ahora mismo Calmate, Anderita, Anderita, Anderita Ahora mismo La he hecho yo Andrea, cálmate Andrea, cálmate O sea, lo único que te voy a pedir es calma ¿Vale? ¿Qué coño haces aquí? Que no tengo ni puta idea de lo que estás haciendo aquí Pues deja mi charla No, 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 todavía no Todavía no A lo que menos quiero es líos entre dos chicas a la casa Por favor, déjame salir y hablar con esto No puedes, no puedes No, 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 Andréita, no No, Andréa, no, Andréa, no No, no, o sea, no ¿Por qué? ¿Por qué no, Andréa? ¿Por qué no? O sea, no ¿Qué hago? ¿Cómo aquí? No, Andréa, 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 tú confías en mí, dímelo Sinceramente, dame la mano y yo lo voy a rebar todo, ¿vale? Así que por favor, quédate quieta aquí Y estate tranquila, ¿vale? Sí, yo tengo que estar otra vez en esta maldita habitación Mientras esta cerda está pasando por toda la casa Tranquila, hay dos cerdas en casa Andréita, quédate aquí Me cago en la puta ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Voy a tener que hablar con Egea porque que... Vamos, Andréita es que le quiere pegar a Andréa Egea quiere pegar a Andréa y Andréa quiere pegar a Egea, o sea, punto Ay, de verdad, tío, es que siempre me la lían, tío, siempre ¿Y tú ahora qué haces tú mami en el sofá? No puedo No puedes ¿Por qué has venido si tú tienes un novio? Que yo y Andréita lo vimos Tú se supone que tenías un novio o tres o cuatro o cinco o seis ¿Qué haces tú en la casa? Tú puedes ver muchas cosas y no saber la realidad Yo vi como casi te liabas con dos chavales por la puta cara Y las cosas se acaban Pero yo sé que ese es tu novio porque yo te conozco, Egea, no soy bobo ¿Por qué has venido? La única cosa que quiero saber es por qué has venido Es que no lo entiendo Mira, te voy a ser sincera porque ya me estás calentando un poco lo que viene a ser la cabeza A ver He visto los vídeos, tú con tu vecinita Sí, vale, con Andrea No, 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 tiene nombre Se llama Andrea, ¿vale? Vecina, como todos le conocen Andrea Vale, pues Andrea con tus padres ¿A mí me has presentado alguna vez tus padres? No, no te los he presentado porque no te los has ganado ¿Y por qué? ¿Y por qué ella sí? Pues porque sí Pues porque sí, Egea Porque sí, punto Es que me has matado mucho O sea, tú me estás diciendo que me tengo que justificar Porque yo les he presentado a mis padres A Andreita, a mi vecina y a ti no Pues claro Egea, de verdad, estoy flipando contigo ¿Y yo contigo no? Vale, Egea, pero tú realmente me sigues queriendo o no La verdad es que es, bueno, es que es una cosa rara No, una cosa rara no Dímelo de verdad, dime, dime, dime ¿Tú me quieres sí o no? Sí ¿Qué haces, porra de mierda? ¿Qué? ¿Quitaste de esta casa? ¿Qué? 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 ¡Gol! ¡Gol!